Valladolid, después de Mérida, es la segunda ciudad más importante y más antigua de Yucatán, por lo que, además de sus tradiciones mestizas, la herencia maya es preservada por sus habitantes. Desde el uso de la lengua y antiguos rituales, hasta la tradición artesanal y gastronómica. Cosas de una trascendencia histórica, sus casonas, sus edificios, sus calles, suelas, realmente le dan un aspecto acogedor. Tenemos una ciudad que realmente vale la pena que la sigamos conservando colonialmente y tenemos proyectos al futuro donde Valladolid sea un centro histórico a nivel nacional. Además del importante legado histórico y cultural, en Valladolid, la naturaleza ostenta espectáculos realmente conmovedores para la vista y los sentidos, como los cenotes. La gente de Valladolid es una gente hospitalaria, es una gente que tiene mucho carisma, le gusta mucho atender muy bien al turismo. En nuestra ciudad natal, pues, cariñosamente tenemos que tenerla, como le diré a usted, como una madre. Una madre que nos ha puesto cariño, estimación, respeto. Es lo que yo le tengo a Valladolid. La majestuosa Perla del Oriente es una invitación abierta a internarse en el placentero transcurrir de la vida, a caminar por serenas calles que conducen de ida y vuelta al pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!